A mí no me extraña nada que te quitaran de la silla de editaje y te pusieran delante de las cámaras, porque una señora como tú, una chica, claro en aquellos momentos, jovencita, pero que ya supongo que eras guapísima como eres ahora, más joven, pero yo creo que más guapa ahora, pero bueno, ella debía ser espectacular, con tipo, con cara, diciendo que iba a editar películas, le debía decir rápidamente, pero niña, por favor, pero ¿qué haces tú sentada detrás de la cámara? Es delante donde debes estar, y ahí te pusieron. No lo dijo nadie, lo dije yo, dije yo quiero estar dentro, sí, no, eso fue una propuesta de mis padres, porque ya sabes que entonces pues no se permitían ser actriz, no te dejaban, entonces, a ver si la niña, sí, a ver si la niña se entretiene y es montadora, hubiera tenido trabajo fijo seguro, ¿eh? Pero tú, ¿ya tenías mayor de tener cine como, dentro del mundo del cine, o fue una cosa como así accidental? No, no, yo tenía una afición desde que era pequeña, yo desde que era pequeña manipulaba a todos mis amigos, y les decía quietos aquí, y ahora cuando diga yo, salís, y decís hola buenas, yo ya lo hacía. Eso no es vocación táctil, eso es vocación, vamos, de general de los ejércitos. No tanto, pero vamos, se me daba muy bien. Y entonces, claro, en mi familia no había nadie que se dedicara a esto, jamás. Y dije, pues sí que lo tengo yo crudito. Y nada, pues la primera experiencia fue en un laboratorio, Madrid Films, lo puedo decir porque es conocidísimo. Madrid Films, es parte de la historia del cine español. Y en blanco y negro, que en todo, el blanco y negro es lo difícil, ¿no? El cine de nuestras primeras épocas. Bueno, yo manipulé el material inflamable, que me decían, cuidado con esa caja, no, cuidado con esa esposa, ¿a quién puede reventar? Hasta ahí, sí, sí. Fue una experiencia preciosa, estuve dos años en el laboratorio, pero yo decía, no voy a ser montadora, yo quiero ser actriz. Y hasta que tuviste la oportunidad de meter la cabecita. Ahí fue, hija, y ahí pues empecé todo, y pues empezando a hacer publicidad, poco a poco, y al teatro rápidamente, porque era lo que me gustaba y como he sido un poquito redicha. No, redicha, lo que sí que tenemos que decir, yo estábamos comentando hace un momento, qué pena, teníais que haber empezado un poquito antes para que nos hubierais pillado en plena conversación, ¿verdad, María Luisa? Yo estaba comentando que tiene, aparte, que lógicamente era una mujer espectacular y lo sigue siendo, lo sé toda la vida, pero en aquel momento tenía esa elocución, esa articulación, esa voz, y todo lo que hace falta para ser actriz, no solamente en cine y en televisión, en teatro, por ejemplo, que es un mundo mucho más difícil, donde se te tiene que entender y oír muy bien, o sea que la niña nació con todo, o sea, todo colocado, por sí sola, ella solita. ¡Ay, qué graciosa eres! Todo, todo. No, la verdad es que, pues eso, nacida en Madrid, y hija de Valle Soletano, pues no podría ser de otra manera. Para que luego digas que los catalanes y los madres niños se llevan mal, ¿para qué te voy a llevar a las manitas? ¡Estamos divinos! ¿Cómo nos vamos a llevar mal? La madre niña y la catalana, la catalana y la madre niña. Y además tengo un recuerdo de ti fenomenal. A propósito, tengo que darte las gracias oficialmente. ¿Por qué? Por un mensaje que me mandaste de un homenaje que me dieron el 6 de junio. Es que fue muy merecido ese homenaje que te hicieron. Yo solo que me dijiste, y además hay una cosita que me gustó mucho que dijeras. ¿Qué fue? ¿Cómo somos lo que somos capaces de hacer las mujeres de esta generación? Nosotras que hemos dejado ahí ese granito, ese punto estupendo en un momento del cine español. Tenemos que seguir, pero creando nosotras. Exacto. Ese mensaje que tú me dijiste, chapó Silvia, chapó. Bueno, eso es lo que intento decir constantemente a nuestros amigos y amigas de En Casa Contigo. Y me alegra mucho de que una mujer de la, vamos, del talento de María Luisa, no solo de talento, sino de la carrera y como persona. Carrera sí, carrera y años. Como persona, María Luisa, como persona. Que para mí lo de ser persona cuenta tanto más que la carrera en muchas ocasiones. Lo digo. Lo que es cierto es que en este momento precisamente María Luisa está comprometida en un proyecto que tiene mucho que ver con esto. Sí. Las mujeres, las actrices, a partir de según qué edad, no en España, en prácticamente todo el mundo, se quedan como medio arrinconadas, porque parece que no nos pasen a nosotras cosas interesantes en nuestras edades, que es cuando más interesantes nos pasan las cosas. Vamos, ya es que no es que sepamos, es que ya por experiencia, pues... Solo por eso. Solo por eso. Solo por eso. Y aparte que en nuestras vidas personales también hemos vivido más y tenemos más posibilidades de contar historias. Pues es lo que dicen, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Y es lo que estamos intentando hacer. María Luisa en este momento está embarcada en un proyecto magnífico, que yo la admiro mucho por eso y le deseo toda la fuerza del mundo y toda la suerte del mundo. Y gracias, cariño. Esta embarcada es de verdad de corazón. Como los personajes a veces no llegan, para las chicas de 18 años quizás sí, pero a partir de ahí cada vez entran menos, le ofrecieron a un personaje en una película que le gustó mucho, leí el guión y dijo, yo voy a hacer esta película, caiga quien caiga. O sí, o sí. Que no había presupuesto suficiente. Pues se ha embarcado valientemente a hacerlo en cooperativa con una serie de personas porque ella creyó que el proyecto merecía la pena. A mí este valor y este arrojo, esa claridad de ideas, la admiro profundamente y espero que haya muchas actrices que sigan tu ejemplo. Es que no hay otra manera. Primero, porque los presupuestos para las películas son evidentemente raquíticos. Ahora cada vez se va complicando más. Hay tantos privilegiados que se llevan toda la pasta. Bueno, pero esos son los cuatro, como digo yo. Pero si quieres hacer algo inteligente este guión, cuando yo lo leí dije, lo hago. Lo hago porque es de las joyitas que tú lees de vez en cuando. ¿Qué te enganchó realmente de la historia? ¿Cómo se llama la historia? Tres W. ¿Tres W? Fantasías y realidades cibernéticas sobre el mundo cibernético. Imagínate ese tema tan de actualidad, ese mundo cibernético, ese mundo por ahí... Misterioso, de cierta manera. Exacto. Los que no hemos nacido en la época de los ordenadores, hemos llegado... Pues no deja de ser una especie de cosa de nebulosa, de misterio, de chips que van de un lado para otro. Es ciberespacio, ¿qué importa? Quiero decir que son tan bonitas las historias, son varias. Somos muchos actores, por lo tanto, somos todos propietarios de esa película, de esa joyita. Y acabamos de terminarla. Espero que esté lista para finales de año. Y entonces justo el personaje, el que yo hago, es un regalo de esos regalitos que tienes... Cuenta, cuenta, que se me hace la boca agua. Pues mira, soy una actriz rarísima. Soy rarísima. ¿Es el personaje de una actriz? Exacto. Que va haciendo una gira por toda España y va con su ordenador de bajo el brazo. Y en cada camerino lo abre y chatea. Entonces tiene muchas amistades por ahí. Tiene un hijo, un poco así rarito, y cada vez que se me ve, sea en Bilbao o en San Sebastián, en Madrid, en Valencia, siempre se me ve vestida de diferente manera, como el personaje. ¿Como el personaje? Del siglo XVI, dama del XIX, de romana, monja. Tiene mucha gracia porque hay una escena que estoy justo con ese vestido, María Antonieta, siglo XVI, velas alrededor, Barlindo, con el ordenador diciendo, mira, sabes lo que le digo, tú sabes que yo soy una mujer muy moderna. Ay, qué gracia soy tú, esta vestida. Con ese vestido tan maravilloso, esa peluca blanca. Eso es lo que nos gusta. De funcionaria de prisiones, que tan pronto con esa peluca como con la cara lavada. Eso es un regalito. Estoy encantada. Estoy encantada. Y bueno, si alguna vez da fruto económico, bien. Y si no, me he quitado esa espinita de hacer lo que yo quiero. Yo espero que lo tengáis porque realmente, vamos, este tipo de proyectos tienen que ser apoyados por todos. Y ya sabes que, bueno, cariño nos tienes, María Luisa. Estamos aquí para apoyar el cine español, la música, el teatro y todo lo que haga falta. Y sobre todo ese tipo de proyectos que están hechos con esas ganas de hacer algo diferente, aunque no haya mucho presupuesto. Es la película más barata del mundo, por decirlo así. Pero bueno, vamos a ver. Yo te voy a pedir que volvamos aquí o que vuelva el director y te cuente porque es fantástico. Será un gran honor que vengáis con el director, entonces ya tendremos más micrófonos y podremos ser más gente. A ver si consigo que mi casa se convierta en elástica, una casa elástica. Tienes una casa maravillosa, hija mía. Y que va más gente dentro, entonces te vienes con todo el equipo, con el director. ¿El guionista y el director es el mismo? El mismo. Pues menos, uno menos. En lugar de tres serán dos. Y prepárate porque vamos a hacer cosas juntas. Eso no lo olvides, ¿eh? Sí, sí, hay dos cosas juntas, yo lo creo que sí. Porque yo sé que cantas, yo canto, bailas yo bailo, interpretamos, hacemos reír, hacemos llorar. Y hablaremos más despacio porque tengo unos proyectitos estupendos. Vamos a ser el dúo del futuro. Vamos a arrasar, María Luisa. No lo sé si vamos a arrasar, pero reírnos y divertirnos. Lo vamos a pasar como en la vida. Porque la verdad, ya que hemos trabajado tantos años, hemos hecho tanto cine, tanta televisión. Tanto teatro. Tanto teatro. ¿Hemos trabajado tanto? De repente revisa un rato y pasarlo bien con lo que estás haciendo. Qué gozada, ¿verdad? Es la cúspide de la felicidad. Ganarnos la vida a ratos con más trabajo, a veces con menos, ir trampeando como sea, pero ganarnos la vida con lo que nos gusta. Eso es un privilegio. Compañeros, compartir ratitos así tan buenos, tan encantadores, tan entrañables. Y además, de repente, fíjate, a lo mejor aquí en medio de En Casa Contigo, de repente surge un proyecto maravilloso que dentro de nada nos veis por los teatros, o por las televisiones, o por los cines. Pero no lo mudéis, ¿eh? De las manitas. Pero no lo denudéis, menudas somos. Cantándonos, pues no sé, desde un chotis hasta una ópera, lo que haga falta. O una sardana. Sí, por cierto. Podría quedar muy bien. Podría quedar muy bien. Cariño, qué un placer. Y no es ninguna tontería, estamos de broma, pero no es ninguna broma. Trabajaremos juntas. Ya hemos trabajado en el cine. Ya hemos trabajado, pero lo que viene será mucho mejor. Siempre lo que viene tiene que ser mejor. Cariño, gracias por tu compañía. Gracias.